Después de dos victorias consecutivas en Cali a visitante frente a Universitario Santander de Piedecuesta y Atlético Campo Hermoso Bucaramanga, el Club Balón de Oro de San Gil recibirá cesada a las 3 de la tarde al líder del Grupo Hotel Torneo Nacional de Fútbol Sub-17 Real Santander. Continuar por la senda del triunfo es el gano objetivo del equipo dirigió por Ediero Viedo, además aprovechar la localía para marcar la diferencia. Bueno, un partido complicado, todos sabemos que el Real tiene muchos jugadores, un equipo profesional, pero acá tenemos muchos muchachos que están metidos en cuenta. Tenemos dos partidos que no perdemos de visitante, gracias a Dios hemos tenido un grupo que hemos luchado, ya que todos nos ha tocado con la ayuda de los padres de familia, pero este grupo está mentalizado de que quiere salir adelante, tenemos muchachos de la escuela donde están aspirando a ser jugadores profesionales, han creído que sí se puede y gracias a Dios hemos logrado lo que hemos luchado hasta ahora. Las HL se desarrollarán en el ESEU Ciro el Palomo Silva, sobresaliendo la nómina del once sanileño, el delantero Hernán Arenilla Guerrero y el volante 10 Sergio Alexander Rodríguez, quien están logrando integrarse muy bien en la búsqueda del arco contrario. Queremos que todos los de San Gil nos acompañen a este partido, para que nos des ánimos a hacer un buen partido de equipo y a ganarlo. Lleguen ellos de una vez atacados, porque sabemos que es equipo muy bueno y tiene mucho toque, mucho manejo de balón. Nosotros hay que atacar a ese equipo para que sientan la presión de nosotros también. Es un equipo muy duro, pero también sabemos que nosotros tenemos el equipo de nosotros y venimos entrenando muy fuerte para eso. Gracias a que tenemos una muy buena amistad, somos buenos compañeros y tenemos en común mucho juego y nos entendemos mucho. Gracias a eso. Jugar la Copa Sanzones de entrada a una vitrina para los jóvenes deportistas de la región. En tal sentido, los jugadores de Balón de Oro han sido llamados para conformar la Selección Santander. El partido con el cuadro real Santander tiene una connotación adicional. Dependiendo del nivel que muestran los locales, ser tenidos en cuenta en el plantel profesional. ¡Gracias!